Un windsurfista ha fallecido hoy mientras practicaba este deporte a la altura del camping Torre de la Peña 1. Sobre las 4 de la tarde lograron sacarle del agua y ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Tenía aproximadamente unos 55 años y practicaba windsurf sobre las 4 de la tarde de hoy. De repente caía al agua y los deportistas del entorno, así como algunos bañistas, se alertaron de ello. Acudieron los socorristas de la Cruz Roja, también protección civil, y consiguieron sacarle del agua. Una vez sobre la playa este deportista de origen extranjero estaba ya en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos sanitarios que le atendieron in situ no han podido hacer nada por su vida. Hasta el lugar se desplazó más tarde la policía judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Todavía hoy no se conoce con exactitud el motivo del fallecimiento. Algunos agentes implicados apuntan a un posible corte de digestión que le provocó la caída posterior.